La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Amigos de Info Ideas TV, llegamos hasta la cooperativa de buenos vecinos de la ciudad de Varela. Ustedes verán de fondo que hay muchísimo trabajo, hoy estamos haciendo las primeras notas porque hace poquitos días que han comenzado con su labor de hacer sus viviendas, son 30 viviendas para 30 familias de la ciudad. Ahora vamos a estar conversando también con algunos de sus referentes, la comisión que ha trabajado muchísimos años, ya de memoria 10 años hace que están preparando esta cooperativa, y bueno, hoy justamente están casi que en los comienzos, en la parte de hierro, en la parte de marcaciones, hay mucha maquinaria también, así que todo eso lo vamos a ir mostrando. Es parte de la historia de la ciudad, esta cooperativa, 30 familias en pleno centro, porque estamos a muy poquitos metros de la parte central de la ciudad, están comenzando su casa. Así que con mucho gusto, Jorge Ibañez para ustedes, desde Info Ideas TV, les lleva este material. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, María, justo acá, mirá, vamos a conversar acá porque te agarré trabajando. María Vendacur es una de las referentes, por decirlo así, todas las compañeras de esta cooperativa Buenos Vecinos que estamos visitando acá por primera vez, primeros días de trabajo Bueno, se comenzó la obra después de muchos años Después de casi 10 años se comenzó la obra, el 19 de agosto comenzamos la obra ¿Qué pasa cuando tomás esa herramienta, ese trozo de hierro? ¿Viene alguna cosita de los insabores? La verdad que sí, la verdad que sí, los primeros días, ahora como que ya está, pero los primeros días fueron días de mucha emoción De verlos, cuando los ves a todos trabajando, bueno, es imposible no emocionarse después de tanto tiempo de trabajo Sí, porque fue todo, todos los trámites que llevan, pero la pandemia cortó todo La verdad que fue el comienzo, que fue fines del 2014, principios del 2015 Digo, desde ahí fueron muchísimos, muchas cosas las que nos pasaron, la verdad, la primer cooperativa en Varela Todo un desafío, la verdad que fue un desafío, pero estamos muy contentos, la verdad, ya está, ahora es trabajar, nada más ¿Hicieron cuenta cuántos kilómetros hicieron a Montevideo? No, no, no tengo las cuentas Porque yo sé todo lo que pasaron No tengo ni las cuentas, ni de los kilómetros, ni de las horas de teléfono Las perdí, las perdí, esas cuentas las perdí Todo será difícil, pero ustedes justo tuvieron esa mala condición de que coincidió con que no había condiciones El cambio de gobierno, que todo se atrasó, la pandemia La pandemia, que no pudimos trabajar, que no podíamos hacer beneficios Sí, la verdad que me parece que llegar a esto es un premio para todos ¿Cuántos son el grupo al final? Somos 30 Serían 15 bloques Sí, son 15 bloques, en esta zona es donde van a estar las viviendas de dos dormitorios Y en aquel bloque, en aquel terreno, perdón, van a ser las viviendas de tres Y el Zoom, el Zoom se le llama un tipo salón multiuso, comunal Y una placita de juegos pequeños para los niños de la COPE Muchas damas, ¿no? Muchísimas, sí, sí, sí ¿Alguna jefa de hogar también? Muchas jefas de hogar, sí Sí, 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 la gran mayoría somos mujeres Sí ¿Cómo veo que el capataz nació acá? ¿Eh? Esas coincidencias que se dan, ¿no? El jefe... ¿El jefe de ahora? ¿Nació acá? No, Eber, Eber es un cooperativista más Ah, también Eber entró Ahí está Sí, 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 el capataz es un señor que anda de casco blanco que anda por ahí Bueno, muy bien No sé si se animará a hablar un poco Yo lo conozco desde que toda la vida en ese trabajo, ¿no? Sí, sí, sí Eber es un cooperativista más Bueno, qué bien Bueno, sigan trabajando que voy a ir grabando si me permiten Pero muy bien Cada segundo porque dentro de 10 años se van a acordar de esto Muchas gracias por la visita y bueno, siempre bienvenido Cuando guste Siga trabajando Acá estamos Siga 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La comunicación. Muchas cosas. y muchas cosas. distinto totalmente a lo que era aquello. pero bueno. Igual. si no hubiéramos tenido que quedar. Allí, iba a ser nuestra casa y... ya la teníamos como... Viste, cuando empezaba a hacer algo. América, Pero, Dios mío, pero las cosas nos vienen así, seguimos por acá y acá estamos. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias y sigan que yo voy a seguir grabando porque esto dentro de 5 o 10 años va a ser la historia. Sí, sí, no, gracias a vos porque hace mucho tiempo que venís acompañándonos, haciendo videítos, haciéndonos notas y siempre has estado en... Es parte de la sociedad. Claro, es parte de la sociedad. Lo que cada uno pone para que todo funcione. Sí, sí, sin duda. Yo pongo lo mío, usted pongo lo de usted. Sí, sí, y sin duda que muchos de los que no están acá en este pueblo ven los videotubes. Claro, sí, sí. ¿Y qué? Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Martín. También de este grupo. Obra de la cooperativa Buenos Vecinos, primer día, por decirlo así, primer día de trabajo porque llegamos justito a la primer carretilla de hormigón que se puso en la obra. Así que es historia esto. ¿Cómo es su nombre? Guillermo Blanco. Guillermo Blanco es el capataz, ¿verdad? Capataz. ¿Este vino de algún otro lado? Sí, vengo de la ciudad de la costa, de la ciudad de Canelona. Destinado a acompañar a estos vecinos. Ahí está. Vengo al pueblo acá. Muy bien. Silvana Gilé. Cooperativa. Cooperativista. Cooperativista, bien. ¿Qué se siente, Silvana, en este momento? Alegría total para todo, porque a pesar que hace muchos años que estamos en esto, llegar el día de que empiésemos a construir es como que llegar el día a decir que en dos años y medio o treinta meses vamos a tener nuestras casas. O sea, no es lo mismo hacer los beneficios, como veníamos haciendo, a llegar el día de empezar la obra. Hoy nos empezamos a romper los dedos. Sí, 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 sí. Pero estamos todos muy contentos que a pesar de que lo lastimemos, que es una trabajadera para todo, porque es un sacrificio enorme dentro del núcleo familiar, para el que tenga hijos, para el que no tenga hijos, el azora, el todo. Y estamos re contentos, re contentos en ver que tanto sacrificio vale la pena. Muy bien. Señor Capatá, ¿usted se da cuenta que va a trabajar y también va a enseñar? Va a ser como un profesor en varios oficios, porque hay de todo. Claro, sí, sí. Es una tarea hermosa, ¿no? Digo, este, es parte de mi vocación. Aparte, digo, este, no solamente trabajar Capatá, que usted puede trabajar en cualquier obra, ¿no? Como Capatá, pero la cooperativa es especial. Es otra cosa. Es otra cosa. Usted se encuentra con diferentes realidades y esas realidades las tiene que estudiar y ir acomodando las piezas para que esto salga. Esto es como cualquier otro trabajo. El primer día se estudia, organizar, recién al mes va a tener como un plan de trabajo con los grupos, ¿verdad? Sí, lleva aproximadamente tres semanas. Esa es lo que sería, lo que a mí de repente diría un número para decir, bueno, en tres semanas esto tiene que, ya estamos ahí ya casi. Así que está bastante, la cooperativa viene bien, están respondiendo, aprenden rápido, son inteligentes y, bueno, acá tenemos las mujeres al palo. Se encontró con un bastante grupo de damas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, son mayoría. Sí, 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 son mayoría. Son mayoría. Bueno, le deseamos mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Y esperemos verlo prontamente para inaugurar. Sí, eso me van a tener que invitar cuando venga, porque este, vamos a venir, sí, claro. Claro que sí. Cuando inaugure. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias a todos. Estamos grabando todo porque dentro de 10 años de historia. Bueno, barro. Está una alegría para José Pedro Varela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también. Muchas gracias. Quiero decir otra cosa. Estamos, todo el grupo, estamos muy agradecidas con todo el pueblo que siempre lo ayudó en principio, en beneficio y todo. Y eso es una cosa que siempre vamos a tener presente, el agradecimiento a todo el pueblo que siempre, de una manera u otra, siempre lo extendió una mano. Y de parte de todo el grupo de la cooperativa, le damos las gracias. Muy bien, muy bien. Eso se nota. Se nota por cualquier vecino que se arrimó. Sí, se dio cuenta que están en plena ciudad. Sí, sí, todo, incluso las barracas, la gente de los servicios estatales, digo, está todo el mundo ayudando. ¿Tienes muchos años de experiencia en esto? ¿En cooperativas? No, bueno, en la construcción, estoy cumpliendo 30 años en la construcción, en este momento, y en cooperativas estoy del año de fines del 2018. O sea, que viene ya con una experiencia de otro lugar. Sí, 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 ya hice unas cooperativas. 30 meses creo que son acá, así que en 30 meses terminamos. Sí, quizás un poquito antes. Quizás un poquito antes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Seguimos trabajando en los municipios. Muchas gracias. Que pasen bien. Aquí estuvimos en la cooperativa a buenos vecinos, registrando los primeros momentos de la obra para que sea historia. Dentro de mucho tiempo va a ser la historia aquí en Barri. Este es el informe que hicimos hoy para todos, septiembre 20-24. Estamos en el grupo de viviendas del grupo de buenos vecinos, cooperativa Buenos Vecinos. Tienen ellos un plazo de 30 meses para terminar. Son 30 familias, como hoy al comienzo de las notas nos decían. Y bueno, ustedes escucharon los testimonios, están felices de estar haciendo esto, que es su propia casa. Y bueno, muchos posiblemente nunca habían tenido la posibilidad de tener herramientas de este tipo en la mano. Así que van a ir aprendiendo. En estos 30 meses, como decía alguien por ahí, van a salir con un título también, que sería la reparación de su propia casa con sus propias manos y la construcción también. Un gusto haberles informado de esto. Estuvimos trabajando para ustedes, Jorge Ibañez por acá, y también con la colaboración de todos ellos que nos acompañaron un poquitito para poder tomar las imágenes, mientras estaban trabajando en la hoja. Nos vemos septiembre 20-24 desde José Pedro Barrila, Info Ideas TV para todos. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Barrila, hacia todo el mundo.